... del pueblo salvadoreño, a la clase trabajadora, que sin duda va a estar muy atenta a lo que ahora ocurre. Como usted lo acaba de mencionar, es la primera sesión de esta comisión ad hoc para ver el tema de pensiones. ¿Cuál es nuestra postura como partido? Bueno, en primer lugar, hay que aclararle a la clase trabajadora, al pueblo salvadoreño, que no contamos con la propuesta. No tenemos el cuerpo de ley. Venimos a eso justamente, a conocer en qué consiste la propuesta. De momento, sobre lo que se ha dicho por parte de los titulares del gobierno, pues, esperaríamos que esto no vaya a convertirse en algo similar a lo que ocurrió con la comisión especial que vio el tema de la ley de recursos hídricos, si recuerdan, en donde no se tomó en cuenta la opinión de los distintos sectores del país. En segundo lugar, esperamos ver en esta comisión a los actores principales, que es el pueblo, que es la clase trabajadora. En este caso particular, nosotros como diputados únicamente vamos a hacer los procesos que emana la ley y justamente esperaríamos que la reforma que se haga esté apegada a las necesidades de la clase trabajadora. Por supuesto, estamos en condiciones de respaldar lo que siempre han pregonado la clase trabajadora, un aumento de la tensión, que haya una disminución en los intereses que le cobra, en este caso, las AFP. Esperaríamos que eso suceda. De momento no estamos de acuerdo en lo que han anunciado los titulares del gobierno porque parece ser que aquella promesa de campaña donde se dijo que se le iba a apostar a un sistema público, parece ser que queda en manos de la empresa privada. En eso no estamos de acuerdo. Si se va a trabajar en una propuesta, somos de la idea que se le debe apostar a un sistema público y con la mayor participación posible de la clase trabajadora. Se ha solicitado de aumentar las pensiones, eliminar el fondo también. ¿Cuál es la posición que se tiene al respecto? ¿Y si ustedes también están presentando que tengan algunas propuestas que podrían incluirse dentro de la mejora? De momento nosotros sí, a eso venimos justamente, a escuchar, a conocer cuál es la propuesta porque no tenemos, como le digo, no conocemos y no podemos dar una respuesta en firme sobre la propuesta que está. Justamente venimos a conocer de qué se trata. ¿Ustedes tienen propuestas? Por supuesto, nosotros tenemos una propuesta. Vamos a, en la medida que conozcamos la propuesta, el cuerpo de ley que ellos presentan, vamos a hacer nuestra posición, nuestra propuesta sobre cómo vemos nosotros un sistema de pensiones para la clase trabajadora. ¿En qué modo está la propuesta que tiene usted? Nosotros queremos y apostamos a un sistema, en primer lugar, que no tenga nada que ver con la empresa privada. Que la empresa privada saque las manos de administrar los fondos que son del pueblo, que son de la clase trabajadora. En segundo lugar, que se mantenga la cuota de la pensión universal a los adultos mayores de 70 años, priorizando en los municipios más pobres. También que se considere el tema de la pensión a los veteranos de guerra y los excombatientes que también tienen ese derecho. Y justamente que haya un aumento de la pensión actual. Hay un aumento considerable en la crisis financiera que tenemos, en la crisis económica que tenemos. Mucha gente ha caído en la pobreza y esto pasa porque también no hay un aumento al salario mínimo, no hay un aumento a las pensiones. Entonces, la apuesta nuestra va por ese sentido. ¿Y qué opinión tiene sobre las pensiones VIP? Obviamente, somos de la idea que se debe establecer un techo. No es posible que también a costillas o a hombros de la clase trabajadora se esté dando un aporte a un pequeño sector. Si creemos que es justo hacer un equilibrio y poner un techo a esas pensiones. Ministro, para comprenderlo mejor, ¿ustedes las comunidades tienen un techo de acuerdo en un sistema previsional de fondo general o de sistema de ahorro individual? Nosotros, en un primer momento, buscamos la impunidad. Esa decisión, justamente, la idea nuestra sería que sea un sistema de reparto solidario. Pero esperamos la opinión de la clase trabajadora. Por eso decimos, no nos queremos adelantar a nuestra posición concreta porque el actor principal aquí es la clase trabajadora. Y son ellos los que deben de decirnos a nosotros como diputados cómo quieren esa reforma. Sistema de reparto manejado por el Estado. Así es, le apostamos a un sistema público.